Vive, la vida solo es una y es lo que el corazón pide Esta noche te vienes conmigo pa' que no me olvides Sentaditas en la arena y tú bailándome sirena Esta noche somos tú y yo Vale rumbo mami, con esa burrito añade el party Yo sé que tú estás puesto pa' mí Somos los animales en esta safari Dale la vida es una, vívela como tú quieres Deja que la vibra suba y diga tu manera Tú eres para mí, yo sé para ti Vámonos de aquí, que estamos los dos Vive, la vida solo es una y es lo que el corazón pide Esta noche te vienes conmigo pa' que no me olvides Sentaditas en la arena y tú bailándome sirena Esta noche somos tú y yo Vale la vida es una, vívela como tú quieres Deja que la vibra suba y vea tu manera La vida es una, vívela como tú bailándome sirena La vida es una, vívela como tú bailándome sirena La vida es una, vívela como tú bailándome sirena La vida es una, vívela como tú bailándome sirena Me envy en transporte La vida es una, vívela como tú bailándome sirena Fíj Red Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.